No os puede sorprender que desde las casas de toda España se oiga un aplauso emocionante y sentido, un aplauso sincero. Más de 5 minutos son las casuelas de un barrio de botas 20 o 21. ¿Qué estará pasando en los barrios de Inca? Más de 5 minutos. Más de 5 minutos. Eso vaya el rey. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.